Por eso recuerdo una vez que estaba en la provincia de Azoa y una señora paró el vehículo que andaba y me detuve y andaba con un niño en los brazos y otro niño en la mano y le dijo al que estaba en los brazos, bésale la mano a tu papá y le dije, y le dije por qué, por qué le pide que me bese la mano como si yo fuera su papá y me dijo, tengo siete niños que están comiendo en la escuela gracias a la tan descendida que usted creó porque la obra de gobierno nuestra no será igualada por todos estos años somos un partido único como dijo el compañero Juan Bosch somos el único partido que encarna un proyecto de país ustedes tienen el deber de salir casa por casa a vender y a defender la obra de gobierno de su partido porque la gente lo va a recordar y eso hará que en poco tiempo el pueblo dominicano dirija su mirada hacia nuestro partido nosotros transformamos todas las provincias del país incluyendo a Santiago miren, esto que está aquí son parte de las obras que construimos aquí en Santiago todo esto son obras que construimos aquí en Santiago todo esto